1.296, quinto piso, oficina 56, teléfono 4381-0519, 4382-1049. Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos Estés Donde Estés. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de Espacio Publicitario. Fin de Espacio Publicitario. Fin de Espacio Publicitario. Buenas tardes, aquí estamos nuevamente con nuestro programa Una Mirada en el Tiempo, como todos los martes de 18 a 19 en AM1010 Radio Onda Latina, a cargo de Carlos Pensa, Surma Prina y Claudio Rabinovich. Esta tarde lo tenemos a Claudio. ¿Qué tal, Marta? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? Acá de nuevo para hacer el programa. Bueno, les decimos a nuestros oyentes que si quieren ver o escuchar programas anteriores pueden ingresar en el hashtag Enciclopedia Radial. Nos pueden llamar aquí a la radio al 4372-2841 o al 4372-3061. Bueno, tenemos invitado hoy. Un invitado especial y con quien hay muchísimos temas para hablar. Ya vamos a hablar de él. Vamos a ver si podemos alcanzar en la hora. Claro, pero ahora conectamos con algo del programa anterior, algo que pasó en la semana pasada. Siempre quedan preguntas pendientes. Dale. Bueno, en este caso nos llamó Marcela de Campana y pregunta cómo y cuándo puede hacer para inscribirse en la Feria Infantil del año próximo. Ella es docente. Y bueno, que responde Betina Cositorto, que fue nuestra invitada de la semana pasada, que es la presidenta de la Feria Infantil del Libro. Y responde que para inscribirse tiene que entrar en la página de la Feria del Libro y buscar jornadas para mediadores. Y allí va a encontrar el formulario, en el mes de junio. Bueno, continuamos con el nuestro ahora. Bien, hoy contamos con la presencia de Daniel Desen, bienvenido. Muchas gracias. Y les decimos que es presidente del directorio del diario La Gaceta de Tucumán y está a cargo de la Comisión de Libertad de Expresión de ADEPA. Y un diario, bueno, un diario muy tradicional. Yo lo conocí desde chico, siempre tenía como referente el diario El Interior, La Gaceta de Tucumán. Y bueno, después tuve como referente fuerte a José Ignacio García Hamilton, con quien tuve bastante contacto. Bueno, he leído sus libros. Pero bueno, Daniel, bienvenido. Y me gustaría que cuentes un poquito, para comenzar, la historia del diario. Bueno, tiene una historia interesante. El diario lo fundó mi bisabuelo, que era abuelo de José Ignacio, y José Ignacio era mi tío, primo hermano de mi padre. En el año 1912, mi bisabuelo era un uruguayo, vinculado a las luchas civiles del Uruguay de ese momento, estaba en las filas de Aparillos Arabia. Dirigía un diario en Fray Bento, frente a Guayaguaychú, un pequeño periódico en realidad. Y a partir de esos enfrentamientos tiene que exiliarse, primero en Buenos Aires, y finalmente logra conseguir un trabajo en Tucumán, en un diario que era el diario más importante en el norte argentino, en ese momento, que se llamaba El Orden, dirigido por otro uruguayo, que se llamaba León Rosenbald. Bueno, entra a trabajar ahí, avanza, termina siendo subdirector de ese diario. Y paradójicamente, estoy recordando ahora que también votan al director de crítica. Claro, otro uruguayo. El uruguayo viene ahí también de un diario. Exactamente. Así que, bueno, lo cierto es que por peleas internas muere el fundador de ese diario, que lo había contratado, los hermanos pelean entre sí, como pasa en tantos diarios, en tantas empresas familiares en general. Ahora, termina afuera y decide fundar un diario en 1912. Un momento muy particular, es el año de la sanción de la ley Zaspeña. Y la nota más importante que había hecho mi bisabuelo, llamado Alberto García Hamilton, fue a Teddy Roosevelt, siendo presidente de los Estados Unidos. Teddy Roosevelt fue presidente entre 1901 y 1908. Y dejó su marca en la historia porque llevó adelante las políticas antitrust, antimonopolio, que marcaron el capitalismo americano hasta el día de hoy, con la idea de que tenía que generar competencia para mejorar los servicios y los precios para los consumidores y demás. Y en ese momento todos los grandes sectores de la economía estaban en manos de una compañía predominante. El petróleo, las comunicaciones, la agroindustria, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de eso nace el periodismo moderno. ¿Por qué? Porque nace la publicidad. Porque las empresas se ven obligadas a competir entre sí, a promocionar sus productos, y por lo tanto le dan el combustible a los medios de comunicación para tener autonomía económica y luego tener independencia editorial. Es decir, hasta ese momento se daba lo que llamaríamos el periodismo militante, que es el que hacía mi bisabuelo en Uruguay, o el que se hacía en la Argentina y en todo el mundo, pero a partir de esa época él ve que hay un cambio y empieza a ser un periodismo distinto, y ve también que hay un cambio institucional en la Argentina. Pensemos que cuatro años más tarde Hipólito Rigoyen va a inaugurar el primer periodo plenamente democrático y va a cambiar la Argentina para siempre. Un periodismo crítico, digamos, pasa a ser de militante a crítico. Exactamente. Bueno, lo cierto es que en ese diario luego se incorporaron muchos de sus familiares. Mi padre fue director editor de ese diario, fue presidente de la compañía, era el nieto mayor del fundador y muy vinculado. José Ignacio, bueno, José Ignacio empezó siendo secretario de mi padre, siendo un adolescente. Mi padre además apenas empezó a desempeñar su función, fundó una sección literaria que después se transformó en un suplemento cultural, y José Ignacio empezó a escribir sus primeras notas, que eran comentarios de libros, teniendo 17 años en esa página. José Ignacio después fue secretario de redacción en la época de mi padre, hubo peleas familiares como la que estábamos comentando fuera del aire, y él después fundó su propio diario que se llamaba El Pueblo, era un diario muy de izquierda de ese momento, de época de Lanús, le pusieron una bomba, bueno, terminó preso, logró salir de esa situación antes de que llegaran años más oscuros en la Argentina, y bueno, yo nací dentro de ese diario, por ese diario mi padre, por ejemplo, le publicó su primera nota a los 16 años a Tomás Giloy Martínez, a partir de ahí fue colaborador de ese suplemento cultural de mi padre, y mi padre después lo tomó dentro del diario, él hacía las críticas de teatro y de cine, y después le encargó las primeras notas políticas, Santos Balmaya, que era su director de la Nación, pasó por Tucumán, mi padre lo mandó que le hiciera la nota, y se lo llevó como a muchos otros, otro de los periodistas que contrató a mi padre fue Joaquín Morales Solá, su padre, que se llamaba igual, era secretario de redacción, secretario general de redacción de la Gaceta, y bueno, muchos otros, Ricardo Kirchman estuvo también un tiempo, fue el secretario general del diario de José Ignacio, del Pueblo, después terminó como editor general de Clarín, ¿y ese diario El Pueblo cerró después? Duró cuatro meses, le pusieron una bomba, y después muchos otros personajes menos conocidos hoy, pero que marcaron al periodismo en su momento, como Julio Ardílez Gray, al periodismo y a las letras, Carlos Alberto Gómez, periodista de La Nación, bueno, muchos de los grandes diarios, los proyectos de Timerman, La Nación, Clarín, se nutrieron en buena medida del periodismo del interior, y La Gaceta en particular fue una gran cantera en ese... ¿Y vos te criaste en ese clima? ¿Cielo de tinta? Yo me crié con... ¿El papel? Cuando yo era... Mi padre fue 20 años subdirector de ese diario, y otros 20 director periodístico, y durante 62 años trabajó dentro del diario, así que una larguísima trayectoria allí dentro, y yo, bueno, conocía mucho de esos personajes, ¿no? Las primeras cosas que yo escribía, me las miraba Tomás y Eloy Martínez, que siguió siendo uno de los mejores amigos de mi padre, y así como le publicó la primera nota, una semana antes le publicó la última nota que publicó Tomás en un medio de comunicación, ¿no? Durante ese... Claro, porque después seguí como a la literatura, digamos, más que al periodismo. Y te escribí viendo, sí, en varios diarios. Siempre tuve un pie en cada lado, y fue uno de los grandes ejemplos de esas mezclas fructíferas, porque, bueno, fue uno de los grandes referentes, ¿no es cierto?, del periodismo narrativo, por un lado, pero también de la novela histórica, ¿no?, de esos géneros mixtos. Él, después de trabajar en La Nación, luego pasa a Primera Plana, era la cabeza del área... Sí, sí. ...con Timerman, ¿no es cierto?, y era la cabeza del área cultural. Allí descubre a García Márquez, prácticamente, había llegado el manuscrito de Cien Años de Soledad, siendo García Márquez prácticamente un desconocido, y el editor de Sudamericana lo llama Tomás, y Tomás hace la primera crítica que se publicó en El Mundo sobre ese libro, lo trajeron a García Márquez acá, y nació el boom latinoamericano, Carlos Fuentes... Sí, él después va a Estados Unidos, creo, sí. Donoso, Roa Bastos... Todo ese movimiento se generó desde la Argentina, y particularmente desde una revista como Primera Plana, que era el gran faro cultural de la época, estamos hablando de los 60, en una época que pensemos, ¿no?, franquismo en España, las grandes editoriales, editores españoles que habían huido de la guerra civil española en un primer término, y luego del franquismo, estaban en la Argentina. Estaban acá. Argentina en ese momento, años 68, 69, tiene los récords de circulación de diarios, de toda nuestra historia. Los primeros 5 diarios editaban en conjunto más de 2 millones de ejemplares. Hoy los 120 diarios que hay en la Argentina no llegan a un millón, con el doble de población. La edad de oro del periodismo, la cultura y la literatura en particular. Aparte eran periodistas literatos también, muchísimos, con una formación que excedía mucho el tema de la crónica. En ese momento todo periodista quería ser escritor, y el periodismo era una forma de ganarse la vida, pero la literatura no era fácil para nadie, para lograr autonomía económica, con lo cual muchos de ellos volcaron esa vocación finalmente al periodismo, y bueno, muchas de las mejores páginas se escribieron en esas décadas. Sí, hace poco vos escribiste una nota, estamos hablando con Daniel Desey, un presidente del directorio de la Gaceta, escribiste una nota sobre García Márquez, como él daba saltos constantes entre el periodismo, cuando tenía un poco libre, o podía mantenerse con la literatura, y cuando iba a la literatura volvía al periodismo una constante entre una cosa y otra. Exactamente, se lo escribí porque estaba casualmente en Cartagena de Indias, donde él lanzó su fundación, la Fundación Nuevo Periodismo, que fue uno de sus últimos grandes proyectos, él en una charla, en la Sociedad Interamericana de Prensa, estábamos allí también en una asamblea de esta organización, en el año 96, 97, es donde lanza esa famosa frase, el mejor oficio del mundo, refiriéndose al periodismo, y contaba allí que él se inicia en el periodismo, fue su primer contacto, digamos, con las letras, paralelamente, iba publicando sus cuentos, pero ya prácticamente adolescente, empieza a trabajar con constancia dentro del periodismo, y siempre estuvo ligado al periodismo, tuvo sus idas y vueltas, después de ganar el Nobel, tuvo muchos otros proyectos, entre ellos, tener un propio diario. Él había tenido una pequeña experiencia, se llamaba El Comprimido, que era un mini diario, que se editaba en Cartagena de Indias, pero este era un gran diario, se iba a llamar El Otro, y llama para que sean cabezas de su redacción, a Tomás Eloy Martínez, y a Rodolfo Terraño. Esos dos iban a ser las cabezas. Finalmente, se le metió una idea literaria, que era el argumento del amor en los tiempos del cólera, dijo, muchachos, quiero ir a escribir esto, sigan ustedes, y yo le dijeron, no, este es el diario de Garza de Márquez, o no es nada, y bueno, y ese proyecto quedó ahí, ¿no? Daniel, el diario impreso, la Gaceta sigue siendo sábana, ¿no? Sigue siendo como, ahora queda un poco diario, sí, como La Nación en los domingos, y no sé, algún diario más, pero casi todos han entendido la chica de tamaño. La migración hasta tabloide, es decir, a ver, todos los diarios nuevos, la Gaceta es un diario de más de 100 años, y siempre recorremos todos los diarios de esa edad, desde ya que nacieron todos, todos sábana, ¿no? Sí. Pero los diarios más nuevos están más ligados al formato más reducido, como Clarín, por ejemplo, ¿no? Pero lo cierto es que muchos de los que originalmente eran sábana se reconvirtieron, el Times de Londres, por dar ejemplos de diarios muy emblemáticos a nivel global, pero otros siguen manteniendo su formato tradicional, como el New York Times, ¿no? Por ahí se angostan un poco, pero siguen siendo diarios básicamente sábano, o algunos son berlinés, que es una cosa un poco intermedia, nosotros hicimos, con la Nación hizo ese cambio, la Nación es particular, porque, como bien decís, los fines de semana sigue con el formato original, y de lunes a viernes tiene el formato tabloide, el único diario que yo registré que tiene esas características es el Comercio de Lima, el principal diario de Perú. Nosotros hicimos un experimento con la gente de Poliarquía, una investigación de Poliarquía, y a diferencia de ellos que les daba que el 82, por ejemplo, ellos pusieron kioscos donde estaban los dos formatos y le daban al lector que estaban filmados, sin que supieran que eligieran al mismo precio cualquiera de los dos. Bueno, 82% eligió el formato más chico para los días de semana, menos tiempo, más urgencia, más comodidad, más viaje en transporte público, distintos motivos. A nosotros en Tucumán nos dio al revés, nos dio 70% querida tal cual y solamente 30% el tabloide y decidimos no hacer el cambio. Teníamos todo listo para hacerlo. Da una imagen más tradicional, más seriedad, a mí por lo menos. Históricamente siempre se asoció al periodismo sensacionalista o amarillo, más blando, al formato más chico y al periodismo más tradicional, más serio, al sábano, yo creo que de eso queda poco más que en los lectores más grandes. El Comercio de Lima y el Mercurio también, ¿no sigue siendo grande? El Mercurio creo que tiene un formato medio berlinés, la idea de que lo vi, más intermedio. Pero, digamos, en Tucumán sí hay mayor resistencia al cambio en general, porque lo mismo nos ha pasado con la tipografía, con cambios de sección, con cambios de nombres, de secciones, o de orden en el paginado, distintas ideas de renovación. Nuestro público es mucho más conservador que el término medio. Claro. Es amplísimo el tema, pero Tucumán, bueno, tuvo en el siglo XIX personajes como Valverde y como Avellaneda, ¿no? Era una provincia que, bueno, de mucha intelectualidad, gente que venía, algunos venían a capital, otros se desarrollaban allí, ¿no? Después, entrando un poco en este siglo, ya, bueno, vamos a hablar después de lo que fue la vuelta a la democracia, un poco la hegemonía del peronismo, ¿no? Pero, ¿cómo era esa sociedad tucumana del siglo XIX que generó tantos intelectuales, ¿no? Mirá, nosotros hicimos una asamblea de ADEPAM en el Bicentenario, ¿no? En el 2016 y el cierre fue en la Casa Histórica, en la Casa de la Independencia y allí me tocó dar el discurso tratando de vincular Tucumán, nuestra historia y los diarios, digamos, ¿no? Y yo recordaba un discurso de Tomás Eloy Martínez cuando abrió la Feria del Libro donde él decía que llamaba la Argentina una nación hija del libro, ¿no? Marcando que sus principales constructores, que sus padres fundadores eran hombres para los cuales el libro era un artículo de fe. Y mencionaba a muchos de los del periodo ya fundacional, los primeros presidentes y lo que yo recordaba allí es que esos padres fundadores, pensemos en Alberti, pensemos en los tres primeros presidentes constitucionales, en Mitre, Sarmiento y Avellaneda eran además hombres de diarios. No solamente porque debatieron sus ideas en los diarios, además las debatieron con intensidad, recordemos, las cartas y los intercambios en sus notes, sus artículos de Sarmiento y Alberti, por ejemplo, Modelos de país distintos, no solamente por ese debate sobre la configuración del futuro de un país, de una nación, sino que esos tres primeros presidentes fueron directores de diarios, fundaron diarios. Uno de esos diarios sigue existiendo que es la nación que tiene 150 años, por ejemplo. De modo que los diarios fueron los testigos que acompañaron a sus sociedades, que detectaron su pulso, ¿no es cierto?, y donde se pensó una nación, ¿no? la forma y los distintos cambios, los movimientos, las transformaciones, se discutieron en esos diarios y se sigue discutiendo en esos diarios, siguen siendo el espacio de reflexión, el espacio que propone un lugar para la confrontación de ideas en una época, la actual, donde aparecieron desde ya muchos nuevos jugadores, muchos nuevos protagonistas, pero muchos de ellos, hablo sobre todo de las empresas tecnológicas, a las grandes plataformas y demás, ha traicionado muchas de las ideas con las que nacieron en los 90, en los momentos de expansión de su oferta al público y en los años sucesivos, bajo la idea de que Internet venía a democratizar, a extender los niveles de libertad, los niveles de integración, a bajar las barreras de ingreso para cualquier emprendimiento que tuviera cualquier individuo, y empezamos a ver ahora la cara oscura, ¿no? La interferencia en los procesos democráticos, la polarización de las sociedades, el uso de nuestra privacidad de manera espuria, ¿no? En lugar de democratizar económicamente las distintas áreas, hay destrucción de industrias porque cortan los procesos de desintermediación y monopolios, las grandes empresas son las tecnológicas y cada uno domina su rubro, un gran buscador, una gran red social, un gran Amazon, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, los diarios y los medios tradicionales en general tratan de rescatar a esta sociedad parcelada, segmentada, con burbujas de sentido, consejos de confirmación, con una cantidad de efectos que lo que hacen es debilitar nuestros sistemas institucionales y sobre todo nuestra capacidad para armonizar ideas distintas y construir proyectos en común, los medios siguen impulsando esta idea de que hay ciertas cuestiones sobre las que debemos debatir todos desde ángulos diversos, ¿no? con misiones diferentes, pero siempre con un respeto común y con la idea de que una nación siempre debe establecer esta idea de seguir juntos en un proyecto común hacia adelante, ¿no? Entonces, creo yo que ese sentido del siglo XIX persiste todavía, recupera cierta potencia, cierta misión, para decir, bueno, de todo esto, pasamos de un escenario de escasez informativa a un escenario de saturación, de sobreabundancia, de contenidos en general, bueno, el espacio para desconectarnos desconectarnos y conectarnos en profundidad con los grandes temas, ¿no? Sigue estando en esas redacciones tradicionales que jerarquizan la información, la procesan adecuadamente, la chequean, distinguen lo accesorio de lo principal, lo falso de lo verdadero desde allá, ¿no? y al mismo tiempo nos permiten reflexionar, analizar, ¿no? Proyectar, anticipar muchos de los movimientos que vienen de nuestra sociedad. ¿Y cómo definís a la sociedad tucumana? Es una sociedad, por ejemplo, Salta, a mí me parece de acá, tengo una visión de una provincia muy conservadora, ¿cómo es la sociedad tucumana, digamos, en general? Salta y Tucumán son muy distintos, tienen similitudes, son las dos grandes provincias del norte argentino, con poblaciones más o menos equivalentes, pero con características muy diferentes, ¿no? Salta a la sociedad más tradicional de la Argentina, probablemente. Tucumán siempre ha sido una ciudad mucho más abierta, ¿no? Una ciudad con grandes procesos inmigratorios, con mucho movimiento, fue la gran, sigue siendo la gran capital del norte desde el punto de vista universitario, ¿no? Se sigue caracterizando por esa universidad que desplegó y que forjó una cantidad de talentos como tantos tucumanos conocidos como César Pérez murió hace poquito, me tocó hacer un suplemento sobre Peli, ¿no? Pensemos que uno de los cinco grandes arquitectos del mundo que ha dejado su huella en muchas de las grandes capitales y ciudades del mundo, con muchas de las torres más altas de esas ciudades, desde las Petronas que pusieron en el mapa a un país, ¿no es cierto? A tantas otras. Bueno, ese hombre salió de la Universidad de Tucumán, era colaborador del suplemento cultural de mi padre con críticas de libros de arquitectura siendo estudiante, ¿no? Se formó en esa universidad y luego dejó su marca en el mundo. Bueno, no hay muchos argentinos, ¿no? Que puedan estar en, que puedan diferenciarse como uno de los cinco grandes en sus disciplinas, digamos, así que Tucumán tuvo siempre esa pujanza y esa capacidad de renovarse, ¿no? Y esa creatividad, esa ebullición, también grandes problemas, ¿no? Así como Córdoba de alguna manera adelantó muchas tragedias, ¿no? Y muchas grandes problemáticas, ¿no? Y muchas tendencias, el cordobazo por poner un nombre, Tucumán quizá las acentuó, ¿no? Entonces Tucumán mostró, por ejemplo, en la crisis, hablábamos fuera del aire, sobre la crisis del 2001, quizá su peor es cara, ¿no? La cara del hambre, esas imágenes de nutrición, de testimonios que vimos en Tucumán, ¿no? Marcaron niveles que de alguna manera potenciaban, era una metáfora de las gracias más grandes que hubo en la Argentina. Entonces, tiene esas luces y sombras Tucumán, es una mezcla de cosas. ¿Y cómo se explica la, después vamos a hablar un poquito atrás a la etapa predemocrática, después democrática, pero ahora tengo entendido, bueno, ganó Manzur bastante fácil, la elección fue reelecto gobernador, había una puja ahí con Alperovich, donde tengo entendido que Manzur es bastante cercano a Alberto Fernández y Alperovich, y Alperovich tal vez era más cercano a Cristina, ¿no? Entonces, perdió esa pulseada. ¿A qué se debe la hegemonía peronista de los últimos, de la última década, un poco más en Tucumán? A ver, Tucumán tiene una fecha que la marca en cuanto a su economía y de punto de vista social que fue el cierre de los ingenios de 1966, con una guía, ¿no? Se cierran diez ingenios, Tucumán en ese momento era una empresa, una provincia de monocultivo, ¿no? Una industria que la había transformado en la provincia más rica de la Argentina, ¿eh? Que había posibilitado que muchos de sus ciudadanos fueran presidentes, ¿no? Mencionaste a Avellaneda, podemos sumar a Roca, podemos sumar a muchas figuras que tuvieron una enorme trascendencia e influencia y poder fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero en los 60 esa industria entra en crisis y a partir de ese cierre se genera una enorme migración, se calcula que cerca de un cuarto de millón de tucumanos migraron a partir de ese momento en los años subsiguientes, particularmente a Buenos Aires, ¿no? Y desde ese momento el peronismo empezó a calar hondo. Por supuesto que había momentos previos, ya en el primer peronismo, ¿no? Había una situación de deterioro de lo que había sido ese tucumán que empieza a bajar a partir de la década del 30 y tucumán sigue siendo muy peronista, claro, Cristina Kirchner sacó el 60% de los votos, Alperovich por poner al gobernador anterior llegó a ganar con el 78% de los votos, fue el mayor porcentaje de la Argentina después de San Luis, después de Rodríguez A. Alperovich era un empresario, ¿no? En cambio Manzur que leí un informe que creció más patrimonialmente con el tema de los empleos públicos. El padre de Alperovich era ya uno de los empresarios más importantes de Tucumán, Alperovich era el legislador radical, de ahí el gobierno de Miranda, estamos hablando fines de los 90, y luego a ser gobernador de la crisis, lo lleva a su gabinete como ministro de Economía, se convierte en un ministro muy fuerte de ese momento, y a partir de la crisis y de la caída política de Miranda por esa crisis, aparece Alperovich y gana la primera elección y va a coincidir con el periodo del kirchnerismo, ¿no? Tres periodos va a reformar la constitución entre el 2003 y el 2015. Manzur fue su vicegobernador y de alguna manera es hijo político de Alperovich, pero con, como decís bien, características muy distintas, ¿no? Hay un profesor israelí muy interesante que estudia el peronismo que marcaba la particularidad de Tucumán que pasa de un gobernador judío a un gobernador árabe, ¿no? Sí, que curioso. Manzur es descendiente de libaneses y eso marca Tucumán. La comunidad judía y la comunidad árabe, particularmente la siria y la libanesa, son muy fuertes. Y entonces esa pluralidad... Pero toda esa zona, ¿no? Santiago de Néstor. De la zona en general, pero con protagonismos quizá más marcados por estos casos, ¿no? Mucha, buena parte de la dirigencia de Tucumán proviene de estas comunidades y Manzur es un hombre muy impulsor del diálogo interreligioso, por ejemplo. Entonces, una cantidad de grandes dirigentes judíos que son muy cercanos a él y también del catolicismo y promueve estos encuentros. Él es maronita, estos encuentros también con distintas vertientes musulmanas, bueno, con lo cual eso está en la línea del espíritu amplio, ¿no? Y de mezcla de Tucumán tan distinto a Salta, digamos, ¿no? Esa apertura a las tradiciones, ¿no? Y Manzur, esto es un poco que entra mucho en la coyuntura, está sonando como un posible ministro de Alberto Fernández, si bien, bueno, va a asumir seguro como gobernador y un tiempo va a pasar, pero... Sonaba como jefe de gabinete, él lo negó hace pocos días, pero sin duda va a ser uno de los protagonistas, a ver, fue el único gobernador que estaba en la escena del triunfo el 11 de agosto, Alberto Fernández le ha conseguido prodiga elogios constantemente, Manzur cuando gana, el primer nombre que menciona es el Alberto Fernández, hay una relación ahí de más de 20 años desde que Manzur actuaba en el municipio de La Matanza, ¿no? Y aún en los periodos donde Alberto Fernández estaba excluido, ¿no? del quinarismo en particular y del peronismo en general también durante cierta etapa, Manzur seguía teniendo un gran contacto. Por lo tanto, hay una relación muy profunda y luego, bueno, Manzur hace una elección extraordinaria, como decís bien, esa competencia con Alperov y por el liderazgo del peronismo tucumano se resuelve de una manera, de una paliza electoral, ¿no? 50 puntos para Manzur, 10 para Alperov y sale cuarto, bueno, con lo cual un Manzur que llega relativamente debilitado para los estándares tucumanos porque se haga una elección compleja, ¿no? Que preanunciaba que es anterior a las generales del 2015 con todos estos vicios de fraude que son registrados y demás, lo obliga a él a desarrollar una política proinstitucional intensa, pero además pierde las tres principales ciudades a manos de la oposición, aparece una figura, un contrincante que es Cano con un rango cuasi ministerial por el plan Belgrano en ese momento, ¿no? Bueno, un presidente de otro signo político, muchos elementos que hacían que tuviera un escenario muy distinto que tuvo Alperovic, pero ahora, ahora ganó contundentemente y es claramente el líder del peronismo tucumano pero mucho más que eso, es la cabeza de, entre comillas, la liga de gobernadores, Schiaretti no quiso jugar ese papel por esta distancia que tomó, ¿no es cierto?, de la interna peronista, el Bonfatti tardíamente se acercó pero más tibiamente y bueno, y ahí tenemos como el gran ganador a Manzur que probablemente juegue ese papel de coordinador de los gobernadores peronistas y de una de las dos grandes piezas, quizá la principal de sostén de Alberto Fernández en un próximo gobierno, sobre todo con las tensiones que puede tener con el kirchnerín y con la otra será el sindicalismo pero allí Manzur va a jugar ese papel porque creo yo que no acepta una eventual jefatura de gabinete por un lado porque está iniciando su nuevo periodo pero por otro lado porque ese primer gabinete va a vivir en medio de una tormenta que se puede llevar a puesto todo el gabinete tranquilamente en pocos meses y Daniel estamos hablando con Daniel Sein presidente del directorio de la Gaceta ¿cuál fue la relación esto me interesa especialmente del diario con estos gobiernos peronistas tanto de Alperovich como de Manzur porque durante lo que fue la etapa kirchnerista aquí bueno no se llegó a digamos a bajar por completo la libertad de prensa pero hubo hubo bastantes problemas estuvo todo el debate de la ley de medios la disputa con Clarín ¿cómo fue la relación de los gobiernos peronistas con la Gaceta? bueno yo fui presidente de ADEPA en esa etapa yo fui presidente de ADEPA 2010-2011 después fui vicepresidente o sea me ocupó me tocó en materia específica la defensa de la libertad de prensa un momento muy difícil que fue prácticamente entre el 2009 y el 2015 con la ley de medios crisis con el campo y todas las medidas que se disparan en ese momento y Alperovich fue tomando la sintonía del gobierno nacional y fue imitando por ejemplo él que era un productor agropecuario entró en conflicto con ese sector durante la crisis con el campo entonces de alguna manera como muchos otros gobernadores peronistas siguieron la línea que veíamos a nivel nacional y eso generó conflicto con el diario le sacó la pauta muchas de las cosas que se hacían acá las sufrimos nosotros allá fue una relación tensa con idas y vueltas con vaivenes y demás pero que tenía que ver con el ritmo de esa época y con el conflicto que tiene normalmente un gobernante con el principal medio de comunicación de la provincia o de su espacio lo de Clarín siempre fue claramente una señal era el más grandote digamos de todo el ecosistema de medios y quebrar a ese jugador hubiera implicado ¿no es cierto? quebrar toda otra serie de vallas ¿no? de contención institucional así que fue compleja con Mansur fue distinta por lo que por lo que conversábamos recién porque él no tuvo esa es decir yo creo que el conflicto con la prensa siempre se da cuando se debilitan los sistemas de contrapesos institucionales es decir cuando tenemos no hay oposición del otro lado cuando tenemos legislaturas tomadas cuando tenemos una justicia tomada ¿no? es como que el medio tomara un poco el rol de la oposición y poniéndolo en cifras para que vean lo que fue el Peró de los 49 legisladores de Tucumán tenía 43 manejaba la Corte Suprema manejaba buena parte del empresariado del sindicalismo y había sacado 78% de los votos y al frente la oposición ese otro 22 había vivido en tres partes no había contrapesos ¿y en el caso que gane el peronismo vos ves que puede haber otra vez riesgo para la libertad de expresión o considerás que una experiencia distinta teniendo en cuenta lo que ocurrió puede ser distinta a ver yo creo que el gran riesgo el principal es ese que se reitere las asimetrías con la oposición del 54% de Cristina y más que el 54% el 37% de distancia sobre el segundo claro que en el Congreso también haya una mayoría muy ampliada si cambiemos llegara muy debilitado porque se acentúa la crisis actual y directamente se licúa esa oposición ¿no? y ocurre algo similar yo creo que el enorme riesgo es ese tener un Congreso con hegemónico ¿no? con dos amplísimas mayorías con toda una dirigencia en los más distintos espacios y pensando también en la justicia alineándose porque ven este poder omnímodo ¿no es cierto? que aparece ahora mis esperanzas es que la sociedad realice un aprendizaje y que hay ciertos pisos de los cuales va a resistir para dar una marcha atrás ¿no? estos cuatro años de balance quizá uno de los mejores elementos que tiene Macri para mostrar en su gestión están en el área de libertad de prensa por desmontar muchas de las herramientas de persecución y de hostigamiento de la gestión anterior e introducir y enfrentar muchas asignaturas pendientes en el material de libertad de expresión se sanciona la ley de acceso a la información pública volver a las conferencias de prensa los medios públicos se despartidizaron la pauta oficial fue dejada de utilizar como una herramienta para premiar o castigar se desmontaron digamos todos los aparatos de crítica y de persecución sistemática se dejó de usar a los organismos del Estado para intimidar bueno cantidad de elementos de normalidad institucional pero que había que llevarlos adelante bueno yo creo que eso es como una base sobre a la que no hay que de ninguna manera renunciar y por lo que veo sobre todo en el discurso de Alberto Fernández es una relación distinta Alberto Fernández es un hombre que tiene una relación con los medios de comunicación con medios críticos en particular con el kirchnerismo hasta con él el mismo muy distinta en un momento en un momento cuando empezó yo lo vi en una conferencia de la CIP de la Sociedad Interamericana de Prensa y él dijo que no tendría que haber intermediarios entre el gobierno y el pueblo fue una una postura es la la teoría de la CLO ¿no? después un poquito dio marcha atrás y volvió a tener buena relación con los medios y yo creo que ese ese factor ya lo aprendieron un poco yo creo que sí a ver que desde el punto de vista político digamos más allá de las convicciones le parece que es una guerra estéril inútil ¿no? contraproducente es decir yo creo que la principal experiencia es de análisis político no tiene sentido darla porque hay mucho para perder no hay mucho para ganar en ese sentido ¿no? con lo cual yo creo que eso va a ser distinto que donde más cortocircuitos imagino es en el plano judicial y eso se conecta siempre con la libertad de expresión en la medida que esa justicia ¿no? esté amilanada o intente alinearse con el poder de turno ¿no? se flexibilice se preste a ser cooptada ¿no? o sea o sea avasallada en uno de sus espacios bueno ahí la prensa pierde un sostén clave ¿no? que en su momento ciertos fallos de la corte fueron muy importantes para la libertad de expresión durante el kirchnerismo ¿no? vos descartás que haya lo que se llama un cisne negro que haya una posibilidad que hagan el gobierno lo ves difícil ¿no? me parece muy difícil tendrá que ser un error no forzado de lo que se llama el tenis ¿no? y si sobre todo porque digamos con la crisis que se desata a partir del 12 de agosto todos los indicadores empeoran los indicadores específicamente económicos que probablemente expliquen buena parte de ese voto de rechazo al gobierno bueno ahora están peor entonces de esos 32 puntos quizás esté abajo ¿no? y no veo demasiados elementos para que los puntos de Alberto Fernández migren hacia cambiemos quizás pueda haber una migración de las otras fuerzas pero también un fortalecimiento del espacio de la baña por ejemplo y eventualmente que se divida más ese voto de oposición ¿no? pero veo muy difícil que haya un giro porque la tendencia es negativa para el gobierno todo lo que viene para adelante me parece que va a ser va a ser relativamente malo pero pero bueno el gran misterio es cómo cómo será un gobierno de Alberto Fernández en cohabitación con el kirchnerismo cómo se resolverá la distribución de esos espacios de poder en qué medida imperará la propiedad entre comillas de los votos ¿no? versus la lapicera presidencial la la mixtura de este espacio ¿no? bueno buena parte de las diferencias de Alberto Fernández que se separaron de Cristina Kirchner en qué medida eso marca un rumbo distinto y después el contexto yo creo que a ver los gobiernos de Néstor Kirchner él de Néstor Kirchner y los de Cristina se explican en buena medida por el contexto en el cual se desarrollaron y este también va a ser un gobierno que va a arrancar muy condicionado con una cantidad de problemas ¿no? con una cantidad de bombas que pueden explotar pero al mismo tiempo si el mercado le da la espalda y Alberto Fernández no logra convencerlos de que viene un gobierno moderado y respetuoso de compromiso y una cantidad de estándares que le den confianza al mercado quizá la única opción que tenga sea radicalizarse o si la crisis se lleva puesto a ser presidente o la autoridad a ser presidente y finalmente triunfan las salas más radicales del kirchnerismo que dicen bueno con Estados Unidos no podemos con el FMI no podemos con Occidente no podemos vamos con China con Venezuela y con Cuba bueno también puede llegar a pasar y de repente que aceleremos hacia Venezuela yo creo que el proyecto de Alberto es el contrario es un proyecto de más continuidad con el macrismo a pesar de la crítica electoral que de cambio profundo en muchas de las principales líneas económicas y de política internacional por ejemplo así que bueno vamos a un cortecito con un tema musical de un albergiano de un albergiano de un tucumano que vamos hablando se lo estoy diciendo y después vamos a unos temas de sobremedios que me interesa particularmente hablar bueno vamos a escuchar entonces vamos a escuchar de un tucumano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La autoría de Juan Bautista Alverdi, que estuvo muy interesado por la música siempre. Salió también un artículo en la Gaceta, para que vean aquí, se los deberes, que le escribió una carta a Vicente López y Planes, el autor del himno, proponiéndole que tenga en cuenta dos temas musicales que había compuesto. Qué bien. Bueno, y tiene que ver con Tucumán, que estábamos hablando también. Bueno, les decimos que si quieren ver y escuchar programas anteriores, pueden hacerlo ingresando en hashtag enciclopedia radial. Y nos pueden llamar aquí a la radio, al 4372-2841 o al 4372-3061. Bueno, continuamos charlando con nuestro invitado, Daniel Desain. Daniel, después hay un poquito de tiempo, volvemos a hablar algo de política tucumana, pero tenés que tú, vos estás a cargo también de la Comisión de Libertad de Expresión en ADEPA, pero más allá de esa función, hay todo, bueno, una transición en lo que se llaman los medios. El diario impreso, tengo entendido que sigue siendo, a pesar de la caída en venta, la principal fuente de financiación porque la publicidad en online no se termina de instalar. ¿Cómo ves ese fenómeno? ¿Hacia dónde van los medios? Mirá, es el proceso de transformación más grande de la historia de los medios, como en muchas otras industrias, pero en esta se ve en particular, porque está muy ligada a la acción y a la relación con las grandes plataformas tecnológicas. Ayer daba una charla en la UCA sobre este tema y recordaba el año 2007. ¿Por qué el 2007? Porque es el año de aceleración de la revolución tecnológica, el año que Steve Jobs presenta el iPhone y a partir de allí, y muchísimas empresas, Facebook se convierte en una red que deja de ser universitaria para abrirse al mundo. Bueno, aparecen los grandes jugadores que van a generar este proceso de disrupción. En ese momento, la publicidad, que es el principal combustible de los medios en el mundo, el 40% se lo lleva a la televisión, el 30% se lo llevan los diarios, el 12% la revista, 6% la radio y 5% internet. Hoy ese porcentaje es 40% para internet, 33% para la televisión, 9% para los diarios, 5% para las revistas. Es decir que los diarios han perdido 2 tercios de esa publicidad, a manos de quién? Cuando decimos internet, 3 cuartas partes, 75% de esa publicidad la tienen 2 empresas que son Google y Facebook. Entonces, cambio, ese es el principal cambio, que es que los recursos para mantener la autonomía económica y la independencia editorial de los medios, han migrado hacia estos nuevos jugadores. Lo que hacen estos nuevos jugadores es la distribución de los contenidos, son una suerte de facilidades esenciales para un medio que tiene una pata digital, que son prácticamente todos, que hacen estos medios con los cambios de algoritmos, por ejemplo Facebook, ¿no es cierto?, o Google con sus distintas reglas y demás, cambia su viabilidad económica. Entonces, esta tensión en la transformación hacia lo digital es clave. Ahora, como bien decís, hoy el 87% de los ingresos de los diarios sí provienen del papel, es decir que esa transición es muy lenta todavía y el papel resiste mucho más de lo que pensábamos, hace 25 años que tenemos pronósticos de muerte inminente, y hoy, datos de la Asociación Mundial de Periódicos, hoy se vende un promedio diario de 567 millones de ejemplares. Sigue siendo una cifra monstruosa, sería el tercer país del mundo, particularmente en ciertos mercados, la India tiene el 40% de toda esa cifra, China es muy importante, grandes clases medias que se han expandido, sociedades con gran crecimiento económico en las últimas décadas. ¿Y en Argentina también? La Argentina viene con una caída que está en línea con el primer mundo, porque en Estados Unidos la circulación sí viene cayendo fuerte, en Europa Occidental viene cayendo fuerte, en América Latina en general es estable, surgieron muchos diarios populares, hubo un recambio de la oferta, pero lo cierto es que el papel sigue teniendo mucha potencia, pero en la Argentina no, los populares nunca fueron masivos, cuando uno repasa que es el Perú, el diario más vendido se llama Tromet, Chile tira 700.000 ejemplares por día, así tres veces Clarín, desde un país mucho más chico y mucho más que el país de Madrid, que cualquiera otro de los grandes diarios. En la Argentina, diario popular, crónica, son diarios chicos en materia de circulación, los diarios grandes son un diario de realidad, Clarín, La Nación, entonces es un fenómeno particular, son diarios caros, uno mira los diarios de los países con grandes circulaciones, son diarios mucho más baratos, distintos elementos que explican, pero sobre todo hay una migración en cuanto a las exigencias y a las costumbres de consumo de información, una competencia feroz, con mucha información que es gratuita y demás. El tema de las redes sociales complica mucho la función del periodista, después vamos a hablar de una iniciativa que hay para que tanto Facebook como Google y las otras empresas, digamos, paguen el tema del acceso a la noticia de los medios, porque hay trabajo en todas esas noticias, pero digo, el rol del periodista queda un poco difuso, porque obviamente el periodista no es alguien que escribe un Twitter o una notita en Facebook, sino que bueno, tiene también la función de saber analizar, sintetizar la información, y con este auge de las redes es como que se pierde un poco la idea de esa función. Se pierde pero también se identifica. A mí me tocó estar en marzo en Silicon Valley, yo estaba en Google, en una charla con Google, en el momento en que se sancionó la Directiva de la Unión Europea sobre los Derechos Autónomos, que es uno de los puntos que marcaste. Que es un elemento esencial para la supervivencia de los generados de contenidos en general, y particularmente de los medios periodísticos. Eso es uno de los aspectos. Pero el otro que es todos los perjuicios que ahora se identifican con claridad, las noticias falsas, ¿no es cierto?, el uso de datos privados, la posición dominante en los mercados, la destrucción de industrias, bueno, todos estos problemas están ligados a las grandes plataformas, están ligados a Facebook, están ligados a Google, ¿no? Pero al mismo tiempo estos grandes problemas, esta gran contaminación del ecosistema digital, ¿no? Esta verdadera peste que es la circulación de noticias falsas y demás, hace que recuperemos, se identifica más claramente el rol del periodista. Bueno, esa función, vieja función de chequear, de jerarquizar, ¿no?, de interpretar, ¿no?, de procesar con cuidado la información, es lo que marca la diferencia respecto de estos espacios donde no hay editores responsables, ¿no?, donde circula cualquier cosa con pocas reglas, ¿no?, y que generan problemas mayúsculos, una elección como la de Trump, el Brexit, Bolsonaro, bueno, todos los fenómenos de polarización, de demagogia, de discurso de odio que vemos en nuestra sociedad, están muy ligadas a las plataformas que son el terreno fértil para que estos procesos se desarrollen. Bueno, y ahí el periodismo, tratando de confrontar, ¿no?, y de detectar lo falso y de ponerle un sello de calidad a la información, recupera esa vieja función. Y ahí es donde juega mucho la tradición, la credibilidad del medio, o sea, no es lo mismo una persona, digamos, que no tiene trayectoria, por más ocurrente que sea, que un medio serio, tradicional. La cuestión también es que es complicada la financiación de, digamos, de notas que a veces lleva tiempo elaborarlas, el tema de los costos, ¿no?, la fragmentación que hay, un poco juega contra eso, ¿no? Mirá, yo creo que se está generando en la sociedad una conciencia equivalente a la que se generó en su momento sobre el cambio climático. Es decir, todo esto que parecía inocuo, compartir cualquier mensaje que llega, ¿no?, no, no, tiene consecuencias, ¿no? Eso puede cambiar una elección, eso puede perjudicar a una persona, puede perjudicar a una comunidad, ¿no? Entonces, primero está esa conciencia. Y luego está la responsabilidad de las grandes redes a las que hay que ponerle límites. Hasta ahora las grandes plataformas han tenido un subsidio indirecto que es la ausencia de regulaciones. Y finalmente el costo. El buen periodismo es costoso y hay que respetar los derechos de autor de la generación de esos contenidos, ¿no? Entonces, viste en el clave sobre cuáles son los puntos que hay que analizar desde el punto de vista de la regulación legislativa, desde el punto de vista de la justicia y desde el punto de vista de la sociedad, valorando, ¿no?, esta función central que cumple el periodismo de equilibrar, fiscalizar al poder, ¿no?, ejercer una suerte de contrapoder y proporcionar nuevos elementos claves para tomar decisiones en el plano individual y colectivo. ¿Los diarios digitales lo ves como una opción interesante para periodistas tal vez que no se pueden insertar en los medios? ¿O lo ves también porque es muy complicada también la financiación, ¿no?, de ese tipo de... Es complicado por el nivel de fragmentación. Pensá que en el año 94 había en Internet solamente 3.000 sitios. Hoy hay 1.000 millones de sitios. Hay un sitio cada 7 habitantes del planeta. Con lo cual las posibilidades de distribución y de la publicidad son casi infinitas y de sustentabilidad la mayor parte de esos espacios casi nula, ¿no? El 90% de esos espacios no son sustentables. Y luego el resto tiene enormes dificultades porque los precios los fijan las grandes plataformas. Facebook tiene 2.200 millones de usuarios. Entonces puede cobrar muy poco por sus espacios y además con una tecnología que permite segmentar muy bien. Porque uno está compitiendo. Las grandes competencias son esas. Claro. Esas son las competencias de la actualidad. Pero bueno, hay una cantidad de... Hay medios, se llaman los medios nativos que nacieron con Internet que son muy exitosos. Infobae tenemos uno acá que compite palmo a palmo con Clarini con los principales medios de habla hispana. Hay medios como Vox Media, el Huffington Post, muchísimos en Estados Unidos que han sido muy exitosos, que tienen grandes audiencias, muchos tienen problemas de financiación. Porque son financiaciones, son costos altos, todos los medios que vos nombrabas. Periodismo aún con calidad diversa, siempre es costoso generarlo. Por lo tanto, respetar ese costo y concientizar sobre el rol clave estratégico que juegan los medios y la libertad de prensa. Por eso tiene un tratamiento jurídico preferenciado en otras constituciones. Ya lo pensaba Alberti y sigue siendo tan válido como en ese momento. Pero la novedad es que ya los viejos reguladores, todas estas limitaciones del artículo 32, de prohibir que existan leyes de prensa específicas y demás, hoy los grandes reguladores son las plataformas, no son los congresos, no son los gobiernos. Son Facebook, son Google. Entonces hay que poner el acento ahí, hay que poner el ojo ahí. En Europa hay una legislación que les exige, es en España, ¿no? ¿Ha prosperado eso? Hay en muchos países, pero hay una directiva del Parlamento Europeo que abarca los 28 países de la Unión Europea que establece que todos los países tienen que adecuar sus legislaciones para hacer respetar el derecho de autor. Para que los generadores de contenido, no solamente los periodistas, sino los escritores, cineastas, músicos, etc., deben ser remunerados por eso que generan y por lo que lucran otros. Sí, tengo entendido que Facebook fue más accesible que Google, ¿no? Google un poco se negó a... Bueno, ahora Google está más cercano. De hecho tiene una serie de proyectos, por ejemplo tiene un proyecto que se llama Google News Initiative, que son 300 millones de dólares para colaborar con el periodismo a nivel mundial, proyectos de innovación periodística. No, se acerca más, te diría, hoy Google que Facebook, pero sin duda lo que sí Google es, se lleva mucha más publicidad que Facebook, por ejemplo, ¿no? Entonces desde ese costado es más preocupante. Pero son los grandes temas que hay que pensar, porque no está en juego, no es un sector, no es una corporación, sino un derecho central que es el derecho a estar informado, sin el cual no hay plena democracia, digamos. Esa idea de los padres fundadores que tan presentes tenían en la cabeza al Verdi, es lo que en el siglo XXI está en juego por estas nuevas realidades. Y Daniel, ¿vos ves la tendencia que los medios online van a cobrar por acceso a las notas? Hay algunos diarios, ya que en Europa hace tiempo, ya que el diario El País, por ejemplo, España, para algunas notas cobran lo que sería una suscripción. Es una gran tendencia para cierto tipo de medios, sobre todo los medios líderes en su mercado, los medios más tradicionales, el modelo mayor éxito es el New York Times, tiene 3.6 millones de suscriptores digitales contra menos de un millón en papel, Financial Times, Boston Globe, de distintas escalas, Clarín y la Nación acá ya llevan casi dos años, mi diario tiene suscripción digital, La Voz del Interior en Córdoba, pequeños diarios como Ecos Diarios de Necochea, una ciudad de menos de 100.000 habitantes, tiene un sistema de pago, pero no es para todos. Porque la gente se acostumbró un poco a no pagar. Se acostumbró a no pagar, aquello que se llama el contenido commodity, que lo podemos encontrar en distinto lugar, nadie va a pagar por eso. Sí va a pagar por cuestiones más gourmet, una nota de opinión de profundidad, una investigación especial, una gran producción con una narrativa distinta. Bueno, allí donde hay mucho valor y especificidad, y eso que está ahí no lo puedo encontrar en otro lugar, y me orienta y me sirve para tomar decisiones, bueno, a eso quizás yo esté dispuesto a pagar, como estoy dispuesto a pagar Spotify, como estoy dispuesto a pagar Netflix, montos relativamente chicos, pero que en un conjunto hacen una diferencia, y que le permitan al medio conocer en profundidad a esa audiencia de la que antes tenía nada más que intuiciones, hoy puede conocer el nombre, el sexo, dónde vive la tarjeta de crédito, venderle contenidos periódicos, venderle también otras cosas, eventos, comercio electrónico, ahí aparecen parte de las herramientas para un nuevo modelo de negocios, que no puede apoyarse hoy exclusivamente en los pilares tradicionales. Y lo que es interesante me parece también, como para explorar una fuente laboral, es la cuestión de... Porque la tecnología tiene obviamente muchas cosas muy positivas, es por ejemplo, ustedes tienen también un canal de televisión con muchos programas, lo estaba viendo, es muy interesante, y creo que muchos medios pueden hacer eso, incluso ahora uno puede, a través de YouTube, poner su canal, o sea, fusionar lo escrito con la imagen, es un campo a explorar interesante. Es una tendencia que tiene muchos antecedentes, los viejos multimedios, pero que hoy tiene otras características, vimos La Nación, cómo sacó su señal de noticias, perfil con la radio y el canal, Clarín, mucho antes de allá, y nosotros lo hicimos a una escala chica, porque los costos de lanzar un canal de televisión, ya sea en el cable, en el aire siempre son muy altos, nosotros empezamos en nuestra propia web, con distintos programas chicos, después desembarcamos en el cable, en un cable que no es nuestro, pero con el cual tenemos un contrato con el canal, tenemos un programa de aire, con un programa político, pero vamos a generar nuestra producción a la medida que podemos sostenerla publicitariamente, vamos graduando esa oferta, a veces cuando uno quiere desembarcar, decir, bueno, voy a tener un canal de 24 horas de noticias, bueno, es muy caro mantener la noticia, y muchas veces termina siendo deficitario, y se trata sobre todo de experimentar, de probar y equivocarse, y de pensar que no hay una fórmula para todos, hay ciertas tendencias, cosas que en general funcionan, hay medios que para, qué sé yo, el FOBAE, yo no creo que cobre nunca, a diferencia de que la Nación hoy tiene 220.000 suscriptores, casi lo mismo que tiene en papel, ese diario que tiene un perfil distinto, tiene esa posibilidad, y otros no los tendrán, siendo exitosos por otra línea, más por la masividad. y hay un público para todo, lo complicado lamentablemente, es un poco la baja exigencia del lector, o sea, para que hace periodismo escrito, tal vez, bajó un poco, y los textos son cada vez más cortos. Sí, pero la buena noticia, cuando uno ve la tendencia en las suscripciones digitales, es que aquellos que se suscriben, se suscriben por las notas en profundidad, por este grupo de columnistas, que me está aportando algo distinto, una mirada distinta, una estética distinta, por esta nota de investigación, no paga por notas de farándula, por notas blandas, paga por notas duras, que le sirvan para tomar decisiones, o que crean, muchas veces pasa eso, por ejemplo, cuando ganó Trump la elección, el New York Times pasó de ese millón de suscriptores, a más de 3 millones, apoyando ese medio, The Guardian en Inglaterra, en otro caso, casi un millón de suscriptores, página 12, durante el macrismo, tiene más de 10 mil miembros, le llaman ellos, que apoyan ese medio, o sea, que no están pagando, no es un tema transaccional, no pagan por el contenido, pagan para que ese medio pueda hacer ese periodismo, contra un gobierno de turno. Te hago una última, porque ya nos estamos yendo, yo trabajaba, en el diario Río Negro, te contaba, y el perfil del lector, era muy contrario a la postura del diario, en cambio, en La Nación, por ejemplo, el lector acompaña mucho la línea editorial del diario, en La Gaceta, ¿cómo es el perfil del lector? Es un multitárguete, La Gaceta tiene el público que puede tener acá, Clarín por un lado, pero también La Nación por otro, y Página por otro, ¿no? Entonces, tenemos el 96% del mercado, nadie absorbe, las opciones digitales son débiles, la televisión es débil, la radio es débil, con lo cual hemos tenido, y nosotros tenemos brazos en todos esos soportes y canales, con lo cual tenemos que atender una cantidad de segmentos muy diversos, y es un desafío diario, Claro. Bueno, Daniel, se nos ha acabado el tiempo, pero buenísimo la charla, gracias. Un placer haberlo tenido aquí, muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos, pero lo vemos el martes, como siempre, 18 y 19, aquí en la M1010, Radio Onda Latina, y esto fue una mirada en el tiempo, pero no se vayan, porque ahora pueden escuchar Generación Abierta en Radio, muchas gracias. Flash de Noticias, Flash de Noticias. Nacionales. Nacionales. El padre del inspector atropellado, tiene que pagar por lo que hizo. El padre de Santiago Siciliano, el inspector de tránsito que fue atropellado el domingo, en Figueroa, al corte Itagle, pidió ayer lunes que la justicia cumpla lo que tenga que hacer, para que haya justicia por su hijo y su compañera, que murió en el acto. Si tiene que ir preso, que vaya. Si no tiene que ir preso, que no vaya. Mi sensación es que tiene que pagar por lo que hizo. Poco o mucho, pero tiene que pagar. Sentenció Agustín Siciliano, en referencia al periodista Eugenio Bepo, quien atropelló a ambos inspectores, en un control, a las 3.40 del domingo. Siciliano, de 30 años, está internado, con asistencia respiratoria mecánica, y pronóstico reservado, en la terapia intensiva del hospital Fernández. Su compañera, Cintia Choque, de 28 años, murió en el acto. Internacionales, el régimen.